hola amigos cómo están espero se encuentren muy bien este vídeo va a ser muy pequeñito pero muy importante les voy a enseñar a hacer un truco para hacer más bonito nuestro trabajo en el vídeo anterior les enseñe a hacer el zapato de niños ustedes ven que tenemos esta terminación este otro tiene una terminación muy bonita y muy elegante es muy simple hacer este trabajo únicamente vamos a tomar nuestro gancho de crochet y vamos a tomar el hilo de nuestro dedo por en medio lo vamos a pasar y vamos a jalar nuestra hebra lo único que tenemos que hacer son cadenitas cuántas pues las que tu trabajo requiera aquí por ejemplo voy a hacer 2 3 4 bien tejí 42 cadenas que equivalen a la punta amarilla ok aquí están mis 42 cadenitas ahora voy a así como tengo mi hebra vamos a tomar el hilo azul y pasamos una cadena en color azul ahora vamos a comenzar a tejer cadenitas en color azul 1 2 3 4 entonces tejí 60 cadenitas en color azul aquí depende mucho de cómo tejas si muy flojito muy apretado o con qué tipo de gancho lo hagas pero bueno aquí en esta unión en mi cambio de color lo que yo voy a hacer es poner una gotita de pegamento mágico vamos a esperar a que seque para cortar el sobrante y no se me separe os hace mi trabajo ok entonces yo te sugiero que por la parte de adelante tomes una aguja o con tu gancho voy a meter mi gancho aquí en la esquinita y si no quieres meter tu gancho pues no te preocupes solamente lo vamos a hacer directo ponemos pegamento para calzado vamos a poner aquí nuestro pegamento generosamente ya sea que lo apliquen con su dedo o con con un pincel o lo que ustedes quieran tengo cuidado de no ensuciar así muy bien muy bien y aquí me voy a detener ahora entonces voy a poner mi tejido cubriendo mi parte de del inicio de mis de mi calzado y entonces seguimos poniendo pegamento en donde nos haga falta entonces seguimos poniendo ok como ves ya terminé de pegar y aquí en la orillita donde queda la unión ponemos un poquito de pegamento mágico para que no se nos afe y pues así queda súper bonito verdad es un toque diferente y muy elegante porque no se ve el inicio de nuestro trabajo espero que este vídeo sencillo pero muy útil lo puedas aplicar en todos tus tejidos gracias por visitar nuestro canal una vez más y les mando muchos saludos hasta pronto amigos recuerda que tus suelas perforadas sin perforar para sandalia y todas las suelas que necesites las puedes adquirir con nosotros a un precio muy económico y si quieres iniciar tu negocio esta es una gran oportunidad puedes contactarnos vía whatsapp y con mucho gusto te damos información de todos nuestros productos gracias por ver el video gracias 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 gracias